Y traigo en mi encordao por imones y un sorzón en mi garganta Y un sorzón en mi garganta y al de mi empallador canta Se acabaron los cantones, no acaban por ruedas de leones Y sacarme de lo que quiera, jugarse en esta carrera Si es que le asiento derecho, que pa' mí la colespecho Y el espinazo cadera Yo no hago cuestión de nombres, cuando a cantarse con vida Me extraño mucho en la vida, pa' que el dolor me asombre El precio de ser muy hombre, y si dentro en un rodeo No me gasto en el floreo, soy como leña de caldo Si me arriman fuego ardo, y si me tocan chuseo No soy hombre que me encojo, cuando la mala me aprienta Yo soy como la galleta, que se hincha el primer remojo Donde me prendo lo flojo, y si dentro en un entreveiro Soy como zorro, canchero pa' capetear el día de la trampa Es muy baciano este pampa, pa' dejar en ella el cuero Y ahora les pido perdonen Si es que me pasan un tanto, me piden que canten y canto Pa' que me oigan los varones, pa' no entrar en discusión Dejo mi cuenta sanada y con última verseada Vaya mi mano y hundigo Les ha cantado un amigo Y aquí, y aquí no ha pasado nada